La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos entregó nuevamente a la República Dominicana la categoría 1 en el sistema de aviación civil que certifica el buen servicio que brinda el país en este sector. En un acto en el Palacio Nacional se explicó que el país no era inspeccionado desde 2008. Resaltar la importancia de por qué un permiso de la FAA es tan importante para nosotros. Primero tenemos que ver el turismo, lo que representa el turismo en la República Dominicana y desde el punto de vista también la creciente participación del país como hub logístico. Y sobre todo también la necesidad de tener competencia. Nuestro país mantiene la categoría 1. Nuestro país mantiene la categoría 1.